Y yo sé que en muchas ocasiones vuestro trabajo es un trabajo callado, del que no nos enteramos porque no estamos habituados a que salgan en las fotografías la cantidad de deportistas, de élite, que vienen al Centro de Medicina Deportiva del Consejo Superior de Deportes a que apliquéis las técnicas y las tácticas que de una manera tan discreta pero tan magnífica venís realizando continuamente. Aprovecho esta oportunidad que se materializa en vuestra colaboración con las sociedades científicas para agradeceros el trabajo que realizáis de manera cotidiana en beneficio de la salud del deporte. Hablamos casi siempre de qué tal está el deporte y estamos pensando en las medallas. Vosotros también contribuís a que esas medallas se consigan de la mejor manera posible para preservar la salud de los deportistas. Esta guía nace en respuesta a una necesidad que es proteger la salud de los jóvenes deportistas mediante la detección precoz de enfermedades cardiovasculares que puedan constituir un riesgo vital durante la práctica deportiva. Al publicar esta guía lo que hacemos realmente es poner a disposición de los profesionales sanitarios una herramienta para que puedan desempeñar esta función de forma adecuada. Gracias. Gracias.